Hola amigos de PrimaPeroTV, estamos aquí en el Teatro Municipal con Ayayay, este gran musical. Nací para quererte y no podía faltar el gran Miguel Álvarez Campeão. ¿Te ha dado cuenta? Como tiene que ser. Como tiene que ser. Como de todo. Felices acá, gracias por estar nuevamente juntos, gracias por acompañarnos. Nací para quererte es un musical peruano que habla sobre esta lucha de los líderes por el bien de sus regiones y cómo se ven en un momento seducidos por el poder, la corrupción, terminan envueltos, atrapados. Es una masa tan grande que pasa sobre ellos. Pero a pesar de eso, siempre dejamos un mensaje claro de esperanza, ¿no? Que los peruanos siempre tenemos, a pesar de cualquier circunstancia, estamos ahí en la lucha para cambiar y generar cambios en nosotros mismos, ¿no? ¿Vas a bailar, vas a cantar, vas a disfrutar? Aquí tenemos la dicha de cantar, bailar, actuar. Eso es la maravilla que nos brinda un musical. Y bueno, Preludo siempre se ha caracterizado por cuidar mucho los proyectos que hace. Tú has venido siempre. Y bueno, esta vez no es la excepción. Siguiendo el camino de lo nuestro, yo creo que tiene un valor agregado. Porque qué mejor, siendo artistas peruanos, que hemos creado con la dramaturgia, evidentemente, de Mateo y los directores. Algo que no es un copy-paste, ¿no? No es algo que tú lo has visto y lo traes tal cual. Sino algo que nace desde nosotros, desde nuestros genes, nuestras células, nuestros cuerpos. Y eso tiene un valor muy importante y en escena lo vivimos y queremos transmitirle eso al público, ¿no? Sí, sí, sobre todo prácticamente en familia, porque aquí todo se conoce. Miluska, Cielo. Hemos trabajado juntos o en televisión o en teatro y es bonito porque nos conocemos. Y es una energía muy bonita que se comparte. Y cuando conoces a tu compañera y hay buena onda, esa buena onda hace que las escenas fluyan mejor. Olvídate, nos bromeamos el código interno, pero igual lo disfrutamos en el escenario. Y eso se proyecta de todas maneras al público, ¿no? Así es, eso es lo que estaba comentando justo con Cielo y con Miluska. Me dice, ay, ensayá con Miguel si viera cómo es. Mira, yo por ejemplo, con la Cielito, en esta no me toca compartir todo el tiempo, solo en algunos momentos. Felizmente, si no sería el acabose. Pero con Milus, por ejemplo, sí es mi pareja. Yo vivo enamorado de su personaje, Elsa, y entonces compartimos juntos todo el tiempo. Así que es muy bonito lo que... Porque a veces nos salvamos, nos miramos, estamos ahí en la lucha. Hay complicidad. Hay complicidad. Y eso es importante. Así fue cuando nos entrevistamos. Así es. Igualito, hay complicidad. Y lo sabes. Ahora, esto y más, invita a todos tus amigos de Premium Perú TV. De Premium Perú TV, gracias por estar nuevamente aquí. Y los invitamos a que no se pierdan Nací para Quererte en el Teatro Municipal, que ya es una experiencia linda venir a este teatro. Y encima viendo una obra nuestra con un mensaje tan bonito. Nací para Quererte, breve temporada, jueves a domingo y las entradas en Teletiquette. Así que disfruten el estreno de hoy. Gracias, amigo. Chao, favor. Abrazos. Adiós. 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 Adiós.